Muy buenas a todos en Yurikis, como podéis ver estamos aquí, estamos con el caníbal, ¿vale? Perdonad, se me ha ido, iba a decir yo de aquí, la verdad. Estamos con el caníbal que es cara de cuero, ¿vale? En The Atletary Light, y vamos a ver si podemos completar dos desafíos que es la misión. Por cierto, este mapa lo ha jugado muy poco. Parece muy grande, ¿no? Aquí no va a haber nadie. Aquí va a ser alguien, vale, para allá. Los veo ahí, los veo ahí, son tres. ¿Dónde estáis? Necesito hacer dos sacrificios, ¿vale? Para hacer la misión. Y ahora me voy a meter en la piel del asesino. Ven aquí, maldito. Te voy a reventar. Ja, 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 no te escaparás. Uh, se ha metido para abajo. No. O sí. Hola. Hola. Muy buena. Suelta, suelta la sierra. Hostia, que lag. Va un poco con lag. Va un poquito con lag, ¿eh? Pues de momento empezamos con... Hay un poco de lag en tu partida, ¿vale? Bueno, entonces me vamos a colgarlo ya, ¿sí? Mira, tío. Lul, lul, lul. Mirad eso. Vale, así nos mola jugar, pero... Para que veáis también... Lo que pasa a veces. Se desconectó, ¿vale? Es normal que se desconecte. Si va a lag, se desconecta. No dudaría que se desconecte a la más gente. Hombre, espero que los demás no vayan con lag. Por lo menos. Está aquí. ¡Oye! ¡Dios! Ha reparado un motor, ¿vale? A lo mejor los demás no han colgado. Ahí estás. Voy a romper el motor. ¿Este es el que han hecho? O sea, que había otro haciendo motor con ella. ¿Dónde está el que estaba? Ahí. Te he visto. Ven aquí. Ven aquí. Te veo. Uy, casi. Fuera los pares, hombre. Ven aquí. Mira, que hay que tener un nuevo corte de pelo. No, a esa va que te la lleves. ¿Y tú qué? Quieres que te persiga a ti, ¿eh? Me gusta que te persiga, ¿eh? ¿Qué es esto? Patinea. Vale, los otros van bien del lag, parece. Vale, no, ya notís. ¿Dónde hay uno este? Voy a ir a aquel de allí, pero... Tampoco voy a ir lejos. Un caballo. No, no, es ese caballo que está súper... Como medio muerto, ¿no? Hostia, que tiene tres ojos. Hostia, tú qué mal rollo, ya me voy. Que vaya alguien a salvarla. Ya no. Que alguien la habían salvado. Digo, no. Ha sido que se ha curado el otro. ¿Dónde estáis? Me voy a ir por esta ventana. ¡Allí! La han salvado. ¡Maranoia! ¿Verdad qué? No le voy a hacer túnel, ¿verdad? Se han ido para acá. No sé quién es el que se ha ido para acá. Pero espero... Vale, son los dos. Estaba curándolo, ¿verdad? No quiero ir a por ti. Quiero ir a por el otro. El otro se ha ido para acá. Se ha ido por aquí. Por ir a por el otro se me ha escapado ese. Voy a volver. Voy a volver sobre mis pasos. ¿Este motor está medio reparado o qué? No. Este motor no está ni tocado. ¿Dónde está? De estas... Están muy escondidos ahora. Motor. ¿Has fallado en ese motor? Eso tendrá terribles consecuencias. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Bueno. Te he dicho que al final te termino pillando. Tú, rompe esto. Vale, pues no sé qué ha pasado. Me ha metido un lagazo. Ahora sigo otra vez detrás de él. Pero me voy a dar un lagazo ahí que flipas. Es un lagazo gordo, ¿eh? O sea que se me ha quedado parado el juego y tú. Me creía que se iba a hacer la partida. Madre, hombre, ya. Están todos aquí. Si queréis voy a por vosotros también. ¿Dónde estás? ¿Qué vas a curarlo? Bueno, ¿cómo puedes hacer este? Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas tú? Flipado. Te tengo que colgar que a ti no te he colgado aún. Me lo he roto, lo sabes, ¿no? Uy, casi. Ven aquí, ven. Si me da igual que lo saques. Si yo voy a por ti, a ti no te pillas ninguna vez. ¡Ja! Te pillé. Bueno, espero que no se me quede otra vez pillada la cámara. O sea, la cámara del juego. Que no hace vueltas. Voy a coger igual. Los peonza esta. Vamos. Sí, tío. Ahí está curándose. Lo he visto. Lo he visto. Por cierto, no estoy usando vacuachill, ¿eh? Es verdad. Cuando los cuelgo me los tienes que mostrar. Aquí estás. Muere. Pero tú lo has salvado otra vez. Pero bueno, tú salva, salva. Vosotros salva. Que yo haré mi trabajo. De asesino. Empedernido. Eh... Maduro no. Eh, aquí otra vez. Pues al mismo gancho. Vamos a ver. Vamos aquí y a ver dónde están los otros. Están demasiado cerca como para verlos. O sea, que están aquí. Toma. Ya habéis salvado al otro también. Pues al otro solo le queda un cuelgo. Ven conmigo. Mira, aquí tengo un gancho bastante bonito. A mí me voy a bajar las escaleras. ¿Qué te gusta aquí? Así todo el mundo que venga a visitar la iglesia. Mira, ahí están. Os veo. Os veo. Venid a mí. Por cierto, este asesino solo tengo nivel 1, ¿vale? Pero como tiene esta habilidad por defecto. Pues puedo encontrarla rápidamente. Venga, venga, déjame mover la cámara. Vale. Y ahora vamos... Hacia aquí. Serás colgada. ¿Dónde estáis? Allí. Los veo. Le has pegado. Le has pegado. No le pegues, hombre. Si la quieres curar, no para que le pegues. No se ha visido. Muy lejos no habéis podido ir. Muy lejos no habéis podido ir. No sé yo. Me habéis salvado a aquel. Pues vamos por la casita. Vamos por aquí. Eh, hola, amigo. Creo que tú si te vuelvas a estar muerto, ¿verdad? Oh, qué suerte has tenido. Ven aquí. Ven a mí. No hagas eso. Es mala idea, correo. Yo solo te quiero dar un caramelo. Estamos en el circo, colega. Me acabas de cabrear mucho. Me acabas de cabrear mucho. Me acabas de cabrear mucho. Te voy a... Te voy a... Te voy a... Vamos, vamos. Corre más. Leatherface. Hola. Te dejaron vendida, amiga. ¿Te ha gustado el giro de 180 grados que he hecho? Pues ahora... Te va a doler. Te voy a colgar en las alturas... Del infierno. Aquí. Vas aquí. Ya. No me sale lo que falta. Está muerto. Vale, estás aquí, eh. Pero tú sabes que yo también estoy aquí. Lo sabes. Lo sabes. Dios, qué suerte. Pero no serás tú el más suertudo del universo mundial. Que te vayas al suelo. Tu compañero está tocado y se va a escapar. Pero me da igual. Se va a escapar porque es un... Un cobarde que no va a querer curarte. Lo sabes, ¿no? Vale, la puerta está una allí y otra ahí. Lo que no sé qué motor ha sido que ha reparado. Con lo cual no sé a qué puerta hay. Se va a escapar. No porque sea un cobarde, sino porque tú también estás muerto. ¡Oh! ¡Que está viniendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que la has liado, amigo! Míralo ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! Que no se ha abierto la puerta. Está muy mal, Nea. Muy mal, Nea. Nea, ven. Ven, reúnete con tus amigos. Ven, Nea. Ven, Nea. Un martillo. Bueno, un poco de lag en la partida. No, cógela. Venga, va. Un poco de partida en el lag, pero... No, pero eso, pero bien. Ha estado bien. Así que nada, espero que os haya gustado. Y aquí tenéis... Pues eso. A Lady Fade reventando cabezas. Vamos a ver. Bueno, hemos conseguido seguramente la misión. Que teníamos. Porque teníamos que sacrificar a dos. Y hemos sacrificado a los cuatro. Así que a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí tenemos misión. 30.000 puntejos de sangre. Y hemos hecho muy buena partida. Esto debería ser bastante... Bastante emocionante. A ver. Bueno, emocionante. Bueno. No nos han dado mucho de hostigamiento. Perseguidor. Pero si hemos estado todo el rato persiguiendo. Protección. Pues no sé qué hay que hacer para que te den más puntos. Pero bueno. No ha estado mal. Ha sido una buena partida. Vamos a ver ahí. 27.000 puntos. Casi 28.000. Así que nada, Jinjuriki. Ya sabéis. Si os ha gustado. Dadle a like. Suscribirse. Y activar la campanita. De nuevo en próximos vídeos o directos. Un saludo, Jinjurikis. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.